Bueno, pues vamos a empezar a desarrollar una figura, un poliéreo casi siempre, es extenderlo sobre un plano. Lo podemos hacer también sobre superficies curvas. Las curvas deben ser en una sola dirección, no pueden ser de doble curvatura. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, tengo una esfera, pues aquí hay curva en una dirección y curva en otra. Imposible desarrollar. Alguien me dirá, bueno, es que yo he visto esferas de papel sobre sí, los mapamondis antiguos, los globoterráqueos los hacían de papel, con franjas de papel, y los hacían con trozos de papel que se llaman usos, que tienen esta forma, como de gajos de mandarina. Pero claro, eso realmente son trozos de cilindros. Lo que pasa es que eran franjas tan estrechas que, bueno, que se podían adecuar bastante bien, pero son cilindros. Otras veces en las discotecas veíamos esferas hechas de espejos, pues también eran trozos planos que eran espejos, pero no era una esfera. Una esfera no es desarrollable. Entonces la clave primero es entender qué es desarrollable y qué no es desarrollable. ¿Qué lo puedo convertir en papel para construir, para entenderlo en la práctica, y qué no? Por ejemplo, una silla de montar es una forma geométrica que se llama paraboloide hipergónico, que se puede hacer con líneas rectas y, por tanto, es reglada y alaveada. No es desarrollable. Otra vez lo mismo. Tiene una curvatura y tiene otra curvatura en otra dirección, por lo tanto, no se puede desarrollar. Un cilindro, pues como el cilindro tiene curvatura en una sola dirección, digamos que siempre es en esta dirección, ahí entonces sí que se puede desarrollar. Un cono también. Un cono también tiene una curvatura en una dirección y, por tanto, es desarrollable. Realmente el cono es un sector circular, ¿no? Un papel reportado así lo puedo doblar y, como estas generatrices son siempre el mismo tamaño, puedo construir un cono con él, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver, en principio, cómo se desarrollan los poliérgoles sencillos. Diseñáis vuestra propia caja, vuestro propio objeto y, una vez que lo diseñáis, en planta y alzado, por ejemplo, ya lo convertís en una figura de contable para poder construir, ¿vale? Y esa sería la clave de poder hacer una figura que es desarrollable, ¿vale? O sea, que realmente la podéis construir. Si fuera una frase telemática, luego le cortábamos el objeto y lo hacíamos en papel, ¿no? Como aquí no lo puedo hacer, eso, bueno, que he indicado cómo se haría. Imaginaros que tenéis una cosa tan sencilla, por ejemplo, imaginaros un prisma cuadrado, ¿no? O sea, un prisma de base cuadrada, ¿vale? Bueno, es evidente que el desarrollo de esta pieza, pues son las caras de la pieza, ¿no? O sea, que para construirlo, cogeréis simplemente las cuatro caras laterales, ¿no? Y luego la cara superior e inferior. La podéis colocar si queréis aquí y si queréis arriba lo colocáis encima o en otro lado, eso no hay problema. Bueno, es evidente que si yo recorto esto, lo puedo construir, ¿no? Lo que sí tendrá que ser estricto con las medidas, ¿no? Imaginaros que ahora, pues a esta figura le subo una pirámide encima y, por ejemplo, la trunco, o sea, la corto. Pues sería algo como esto. Tengo encima una pirámide y digo, quiero hacer esta cara, ¿no? Ahí detrás, pues esas líneas habría que borrarlas, ya que tampoco puse las de aquí para que se entiendan. Entonces quitamos las de atrás. Y decimos, bueno, pues esa es una pirámide cortada, truncada, encima de un prisma. Y quiero desarrollar con total precisión porque voy a hacer una caja que tenga esta forma, ¿vale? Bueno, esto me sirve para todas las maquetas. La verdad que en el mercado una caja de este tipo no es operativa porque si apilamos unas contra otras para empezar a guardar material, lógicamente esta pirámide, a lo mejor por el peso, acaba colapsando con otros que tenga encima, ¿no? Entonces, a lo mejor en diseño no es eficaz, no es útil, ¿no? Pero, bueno, al margen de la cuestión utilitaria, vamos a ver, por ejemplo, cómo sería una figura tan sencilla como esta. Es evidente que ahora esto ya no vale porque la parte superior de este prisma, pues es una pirámide y debajo no tiene, ¿no? En la parte de abajo sí que será la base un cuadrado, ¿no? Pero en la parte superior esto ya no nos vale, ¿no? Ya no nos vale. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo se haría. Lo primero, vamos a dibujarlo en diédrico, siempre en diédrico, porque nos da verdaderas formas. Entonces dibujamos, por ejemplo, aquí vamos a poner el lanzado, colocamos aquí la línea de tierra. Y ahora, por ejemplo, bueno, pues voy a aprovechar aquí este cubo para dibujar la cara cuadrada. Entonces la parte inferior es un cuadrado. Vale, luego tenemos la pirámide, que estará por aquí encima y dejará otro cuadrado aquí centrado, ¿no? Decimos homotético en geometría. Ya que todos los puntos estarán alineados con un centro. O sea que es una proporcionalidad desde un punto, ¿no? Figuras semejantes transformadas una en otra desde un punto. Bueno, una vez que tenemos esto, hacemos el prisma en la parte superior también. Vamos a hacer que también sea de la dimensión, como siempre, las vistas correlativas. Eso quiere decir que si he hecho aquí esta línea, debe prolongarla con líneas discontinuas para construir ahora el alzado. Entonces tengo aquí las líneas discontinuas. A ver. Una otra línea discontinua que me va a definir que efectivamente el alzado empieza en esos dos puntos. Una cuestión, aunque parece un asunto trivial, no me pongáis, si aquí acaba la pieza, algo como esto, así. O sea, siempre el segmento discontinuo debe salir del objeto, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea que este palito ahí no puede quedar vacío, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos esto, hacemos el alzado. Vamos a hacer también que tenga cara cuadrada, así aprovechamos la figura. Ahora, ¿podría tener más altura, no? O sea que ya no sería un cubo. En este caso se ve claramente que no es un cubo, ¿no? En esta sonometría. Pero aquí voy a hacer, por ejemplo, que sea un cubo para aprovechar aquí la figura. Bueno, pues apoyo ahí la figura y ya dibujo el alzado. Insisto mucho siempre en que las vistas estén alineadas. El plan de alzado debe estar igual que el alzado lo está como un perfil, ¿no? Porque esa es una exigencia del sistema diérrico, ¿no? Bueno, por último voy a poner arriba una pirámide que puede tenerla pendiente que queráis. Ya que el diseño debe ser vuestro, ¿no? Imaginaos que digo, bueno, tiene una inclinación de 60 grados, ¿no? Bueno, pues entonces colocaré aquí la figura. Tendría que desplazarla, por ejemplo, a partir de una regla de desplazarlo, es más exacto, ¿no? Pero bueno, yo aquí para no borrar el dibujo directamente coloco aquí esto y ya digo, bueno, esto va a tener, por ejemplo, una inclinación de 60 grados. Es lo que se llama ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación se cuenta desde este eje hacia la izquierda, bueno, y en contra de las agujas del regalo. Y también podría dar esto por la pendiente. La pendiente es esto. Un dato muy importante que se utiliza continuamente en geometría. Esta es la pendiente. Si tengo esta línea, mi bravo ya llaman la línea A, y esto B, y esto C, pues la pendiente siempre es B partido C, ¿no? O sea, es el segmento vertical entre el horizontal. Por eso cuando veis en la carretera una pendiente del 15%, quiere decir, como es 15%, quiere decir que la pendiente que se pone M, pues aumenta aquí 15 por cada 100. Por cada 100 aquí es 15 aquí, ¿vale? Eso sería pendiente del 15%, ¿vale? Bueno, pues puedo dar una figura inclinada, bien por su ángulo de inclinación, en este caso es 60, o bien por su pendiente. La pendiente, pues cogería aquí un segmento de la unidad, y cojo este y miro cuánto mime, ¿vale? Bueno, hago también aquí los 60 grados. Y yo tengo ahí entonces la figura. Bueno, por último, voy a trazar aquí la parte superior de la altura que quiera. Bueno, ya tengo la figura en alzada, ¿vale? Ahora paso este cuadrado, lo tengo que centrar aquí también, ¿no? Y ya tengo la figura en plan de alzada, ¿de acuerdo? Bueno, como la figura es simétrica, pues la geometría nos exige que pongamos ejes de simetría. Y como esto es un cuadrado y tiene dos ejes de simetría, debemos ponerlos también. Bueno, entonces mido la anchura total, a ver, la anchura total es, en mi caso, 16, cojo 8 para el punto central. Bueno, y por ahí pasará el eje central, eje de simetría, ¿vale? Bueno, y lo mismo aquí abajo. Entonces, marco un eje de simetría para la pieza. Bueno, pues lo que estamos haciendo es el desarrollo de esta figura, ¿vale? Vamos a convertir esta figura en planos de manera que la pueda construir, la recorto y la puedo construir. Y aquí también vamos a poner los dos ejes y así siempre vamos a representar las figuras según la normativa de Diérico. A ver, tenemos 16, 8. Dibujad entonces los ejes para las figuras. Aquí tenemos el otro eje ortogonal siempre al anterior. Fijaros que en el centro va una cruz, la mayor. No se puede hacer eso. No se puede poner aquí la menor en el centro y luego poner los segmentos mayores. Todas estas cuestiones parecen asuntos un poco, pues eso, lo que decía, sin importancia. Pero bueno, cuando una pieza tiene muchos elementos, este tipo de cosas se agradecen porque se entiende mejor la pieza. O sea que no son caprichos, ¿vale? Bueno, tenemos entonces ya la posición de los ejes de simetría. Sabemos que esta pieza tiene dos ejes de simetría. Y en vuestro dibujo, lo habéis hecho con las medidas que queráis, vamos a poner la cota. La cota que tenga realmente la pieza, ¿no? Entonces venís aquí y vamos a poner, por ejemplo, esta cota. La primera cota debería ir a una distancia de un centímetro, ¿vale? La siguiente es a ocho milímetros. Os ponéis aquí la cota, la línea de cota. Y luego la continuación de esto, que podéis dejar aquí un pequeño desfase, se llama línea auxiliar de cota, ¿vale? O sea que la continuación de esta línea, línea auxiliar de cota, que decíamos que podríamos dejar un pequeño hueco. Por último, aquí dejaríamos dos milímetros de distancia. Vuelvo a decir lo mismo, no es un capricho. Cuando una pieza tiene cientos de cotas, este tipo de detalles detectan rápidamente las cotas. También hay que decir que estas líneas son más finas que las del dibujo. Con lo cual, claro, aquí las pongo en otro color, se ven más claras. Pero en el dibujo, unas líneas más finas nos está diciendo que son líneas o auxiliares de cota o ejes, que también van más finos, etc. Bueno, pues la medida que tenga esto, le ponéis ya la medida que medís ahí. En mi caso, pues esto tiene 16, pues ya pongo aquí 16 y pongo el número centrado, ¿vale? Bueno, tengo ahí medida 16 y puedo hacer dos segmentos a 45 grados de mayor grosor aquí o puedo hacer flechas. Yo creo que es más presentable las flechas. La norma ISO 1 da varias opciones de flechas, pero la más óptima son aquellas que tienen triángulos isósceles, con abertura de 15 grados. Y están llenas, o sea que no tienen hueco en el interior, ¿vale? Bueno, y como es un cuadrado y aquí va a tener la misma longitud, ya no lo pongo. Pongo directamente aquí el símbolo de cuadrado. Dibujo aquí un cuadrado y ya está, ¿vale? Con lo cual estoy diciendo que esta cota es igual a la otra, ¿vale? Bueno, ya casi lo tengo acotado. Aquí acotaré también lo mismo, me daba 16, sigo el mismo procedimiento, le doy la misma anchura. La anchura era un centímetro. Un centímetro para la primera cota. Un pequeño desfase de dos milímetros ahí. Esta otra cota también la hago coincidir aquí con la línea de tierra, tiene preferencia a la cota. Con lo cual la línea de tierra ahí la podemos interrumpir. Y ahora ya marco aquí la línea de cota. Debe ser siempre una línea paralela a la vista que está acotando. Y por último dejamos también aquí los dos milímetros, ¿vale? O sea que aquí habrá que ampliar esto a dos milímetros. Dos milímetros. Bueno, y ahora siempre el número aquí va para leer así. De manera que si quiero el papel de 90 grados, pues el número debe ir aquí. Como esto es un cuadrado, también pongo aquí un cuadrado y 10. Centrado, ¿vale? Bueno, siempre las verticales llevan el número de esa manera y encima. No me la pongáis aquí debajo. De manera que si tiro la lámina o me tiro así, veo todas las verticales, ¿vale? Pongo la flecha. Bueno, y esa ya es prácticamente la pieza resuelta. Voy a colocar aquí centrado la figura que me falta, ya que hasta ahora solo tengo el prisma, me falta la pirámide. Entonces lo que hago es proyectar. Proyectar este punto. Fijaros que si proyecto este punto, viene por aquí en vertical. Entonces hago aquí en la vertical y viene por aquí. Bueno, si ahora proyecto este otro punto, quedará igual distancia. O sea que podría incluso marcar aquí esta distancia y repetirla, ¿no? Bueno, voy a hacerlo así. De manera que este punto caerá aquí una vertical a igual distancia. Bueno, yo digo que esto habría que hacerlo desplazando las reglas, pero si desplazo las reglas, borro el dibujo. Bueno, lo único que hice fue proyectar estos dos puntos mediante verticales, ¿vale? Y ya para concluir, lógicamente esta medida tendrá que ser igual a esta. Ahí no lo parece, entonces voy a hacerlo un poco mejor. No se ve que esta medida sea igual. Pues esta, nada, repito. Pues voy a coger esta medida de aquí a aquí, la pongo del otro lado y no está ahí, o la vertical. Esto parece que son tres centímetros. No, es muy posible. Y marco los tres centímetros. O sea que voy a pasar por aquí. Dibujo el eje que quité ahí. Bueno, y decía que entonces esta figura estaba ahí a otros centímetros. Es una vertical que pasa por este punto. Voy a coger aquí la referencia de esta línea. Y pues bueno, viene por este punto. Bueno, por último, ¿cómo obtener estos dos puntos? Necesariamente esta distancia va a ser igual que esta, pero lo puedo hacer más rápido de esta manera. Si alineo el centro con este punto, si alineo el centro con este punto, pues ya me va a detectar ahí la posición exacta del vértice del cuadrado. Ya que dos cuadrados, este cuadrado y este de aquí, por estar centrados, tienen siempre estos dos puntos alineados con el centro. ¿Vale? Como esto es cierto, pues basta con que une este punto con este y donde me corte ahí ahí tengo el punto. ¿Vale? Lo mismo. Hago aquí la diagonal. Y la diagonal me detecta aquí este punto y me detecta este otro punto. Y también la diagonal si la hago completa, pues me detecta aquí ese punto. Vale, ahora ya puedo trazar ahí, pues, esta línea y esta línea. Bueno, tengo ya los dos cuadrados que se dicen homotéticos y ya solo falta unir, hacer estas aristas, ¿no? Entonces basta con que una haga la diagonal hasta la esquina. Y bueno, pues viene de aquí a aquí y de aquí y aquí abajo igual. Es como una pirámide que le hemos cortado la parte superior, ¿vale? Pues tenemos aquí este fragmento y aquí este. Bueno, tenemos ya la pirámide, está la figura completa. Ya solo nos falta acotar la parte superior. Podría acotar el ángulo este o podría, si quisiera, acotar la distancia esta y ir a medida del cuadrado. En fin, tengo muchas formas de hacerlo, ¿no? Si yo, por ejemplo, acoto este cuadrado, lógicamente no me va a definir la figura. Necesito, pues, la altura. Entonces, bueno, vamos a acotar la altura. Entonces puedo hacer lo que se llama alineación de cotas, ¿no? O sea, que continúo esta cota por aquí. Y ahora continúo esta línea. Efectivamente, tengo ahí ya la siguiente cota. Le quito ahí este plano. Y como aquí ya puse una flecha, basta, la puedo poner por encima también, ¿vale? Aquí. Vamos a girar. O sea que esta flecha me vale también para esta cota. Entonces, la siguiente la pongo aquí. Continúo la línea. Y la voy a poner de este lado, ¿vale? Entonces, aquí medía 16, mido ahora esto. Esto mide 6. Otra vez el número centrado. Bueno. Bueno, y por último voy a acotar aquí, igual que acoté aquí este cuadrado, este lo podría acotar aquí encima. También lo puedo hacer aquí abajo. Sacar por aquí las líneas. Pero bueno, lo voy a hacer ahí encima y ya está. Entonces, vengo aquí, coloco la cota encima de esto. Hago aquí la cota. Y voy a poner entonces ahí la medida del cuadrado. Vale. Entonces, hago aquí una vertical. Pasará por esta línea. Y tengo la línea posterior de cota. Y tengo aquí la otra. Pasará por esta línea. Bueno, pues estamos haciendo la acotación de una figura que se hace en dibujo técnico siempre. Marcamos aquí la posición de la flecha fila. Nada de triángulos equiláteros. Son triángulos isóstenes. Y por último, mido aquí esta medida. Bueno, ya pongo ahí 8,5 en mi caso. Bueno, como tengo esta medida y tengo esta, ya no es falta acotar más. Está ya lo completo. Y como esto es un cuadrado, pues pongo aquí el símbolo del cuadrado. Y ya sé que esto va a ser un cuadrado. Pues una vez que tengo esto, pues ya vamos a construirla para hacerla en papel. Vale. Entonces, puedo quitar esta línea de referencia. Voy a quitar también la pieza, porque sé ya cómo es. Y ahí voy a hacer el desarrollo. Es evidente que tiene cuatro caras laterales iguales, que son rectángulos. Y aquí el único detalle está en saber en verdadera forma, o sea, cómo es realmente las caras laterales que son trapecios. O sea, estos tropecios no los tenemos en verdadera forma, ni aquí ni aquí arriba. Bueno, pues fijaros, está sencillo como esto. Lo voy a hacer de ese lado. Fíjaros, tengo aquí esta cara. Y tengo aquí esto. Bueno, pues lo único que voy a hacer es esto. Voy a girar esto. Lo puedo girar hacia adentro, hacia afuera. Si lo giro hacia afuera no me interfiere en la figura, entonces lo único que pasará será esto. Lo vamos a hacer en otro color, para que se vea mejor. Al hacer el giro, lo único que hay que entender es... Al hacer el giro, por ejemplo, si lo hago hacia aquí, va a pasar esto. Fijaros que la figura girada va a venir aquí. La quiero colocar en un plano horizontal. O sea, que este punto va a caer aquí y este punto va a caer aquí. Eso todo el mundo lo ve. Y, lógicamente, al hacer el giro también, de cualquier punto que está sobre un plano, este punto, el punto A, fijaros que siempre va a caer en la perpendicular a esta línea, lo que es la línea máxima pendiente del plano. Eso quiere decir que si hago aquí la perpendicular y aquí la perpendicular, voy a detectar ya el punto. ¿Vale? O sea, todos los puntos, imaginamos este triángulo, si giro este triángulo, este punto siempre va a caer en la perpendicular a esta línea de giro, ¿no? O sea, al hacer esto, va a caer en la perpendicular siempre, ¿vale? Eso quiere decir que para calcular esta figura, pues, lo que tendré que hacer es... Hago el giro. Vamos a hacer con la fluya, porque ya no es acotación, es el cálculo del desarrollo de la figura. Entonces, vengo aquí, cojo esto y sé que esto al tirarlo, a ver, esto al tirarlo va a venir a parar aquí, ¿no? Vale. Pues este giro que estoy haciendo aquí, pues lo estoy haciendo aquí y caerá sobre este horizontal. Vale. Bueno, de esa manera acabo de calcular lo que es un abatimiento, ¿no? O sea que prolongo esta línea y sé que el punto A, pues, cae aquí. Vale. Entonces, si ese punto lo bajo aquí, sé que he visto desde arriba, giro esto, giro esto y cae en la perpendicular. O sea que esto lo puedo poner por aquí. Vamos. Y se queda otra vez sobre esta vertical, ¿de acuerdo? Yo ya puedo hacer aquí en esta línea y, por tanto, la forma real de ese detalle, de ese tropecio, pues va a ser esta. O sea, va a ser una figura que viene por aquí y ahora, al hacer aquí la vertical completa hasta abajo, ya tengo la figura real. Eso quiere decir que, si hago aquí también la continuación de esta línea, ya que cae su punto abatible en la perpendicular, entonces la figura real va a ser esta, ¿no? Bueno, todo el mundo lo ve, ¿no? Bueno, tengo ya esta cara abatida, con lo cual de este objeto no nos falta calcular más, porque los dos cuadrados aquí están en verdadera forma. Esto ya lo tengo también en verdadera forma, con lo cual ya la figura ya la tenemos, ¿no? Bueno, pues esa es la clave del abatimiento, de lo que es un abatimiento para construir la figura en papel, por ejemplo, y poder hacerla de manera tridimensional, ¿vale? Vamos a poner también esto discontinuo, para diferenciarlo aquí de lo que es el objeto abatido. Y eso lo dejamos contigo. Podemos ponerlo, podemos hacerlo también discontinuo. Bueno, bueno, por tanto, ¿cuál será el resultado? Bueno, pues ahora lo coloco aquí aparte. Y como aquí no me cabe toda la pieza, pues lo hago a otra escala. Pongo también la escala del objeto, siempre al lado del objeto pongo la escala. Imaginaos que el objeto, pues tuviera, por ejemplo, este tamaño, así. Este tamaño. Bueno, pues este tamaño es el doble, entonces tendría que poner, como normalmente es así de pequeño, y he puesto esto al tamaño doble, pues tendría que poner escala, en mi caso, 2-1, ¿vale? O sea, que en realidad, cada 10 centímetros se convierten en 20, por ejemplo. Pero ahora lo voy a hacer aquí a través, ¿no? Aquí ahora voy a coger la escala real. Entonces ya digo, bueno, pues el cuadrado este va a venir aquí. Entonces cojo la mitad, y ya digo, aquí va a venir un cuadrado. Como tengo aquí el cuadrado, que sea una escala mayor, lo que voy a hacer es dibujar este. Y como es la mitad de pequeño, pues lo que puedo hacer es alinear este punto con este. Y ahora cojo aquí la mitad, la mitad de esto, y así ya tengo el cuadrado. Esto era 16, entonces cojo aquí 8. Entonces, por aquí hago una paralela a este, y por aquí hago una paralela a esta otra, ya que las homotefias conservan el paralelismo. Bueno, pues ya tengo aquí el cuadrado a verdadera medida, a verdadera escala, ¿vale? O sea que aquí pondría escala 1 partido 1, ¿no? Que es la escala natural, ¿vale? Bueno, entonces quito todo lo demás, ya que lo que me interesa es la pieza. Esto era solo para calcular el cuadrado, ¿no? Para hacer mi cuadrado sin necesidad de estar haciendo paralelas, perpendiculares, pues tengo aquí ya la figura cuadrada. Y borraría también la diagonal, bueno, la diagonal no me sirve. Bueno, eso quiere decir que realmente la pieza está formada por cuatro cuadrados laterales, entonces ya puedo poner aquí los cuatro cuadrados. Entonces, cogería esta medida, que era 8, y la repito aquí, entonces tengo aquí otra vez otro cuadrado, tengo aquí otro cuadrado. Tengo aquí, a ver si me cabe, el otro cuadrado. Por lo cual haré líneas verticales por aquí, lo mismo aquí, etc. Y tengo ahí ya las caras laterales, ¿vale? Bueno, y ahora tenemos esta cara que también que tendré que coger sobre cuatro cuadrados, sobre los cuatro van a estar estas cuatro caras, ¿no? Entonces tendré que coger esta medida, la mitad, ¿vale? La mitad. Vamos a ponerlo a esto. Vamos a colocar también la base en uno de los cuadrados. Entonces continuaremos este cuadrado. Tenemos entonces la base de la figura. Hacemos aquí ocho también. Y tenemos ya el desarrollo de la parte inferior de la figura. Bueno, y por último habrá que hacer esto a mitad de tamaño también. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya que tenemos que medir ángulos ahí sin medir nada. Lo podemos hacer también por, otra vez aplicamos la homotecia. Como veis, se está saliendo continuamente. Basta con que una este punto con este. Y así ya voy a tener la figura a mitad de tamaño. ¿Vale? Y ahora, simplemente, como esto se va a reducir a la mitad, puedo coger aquí la mitad de la figura y hacer un desplazamiento por aquí, siguiendo esa dirección. Eso quiere decir que me corta aquí. Entonces, por este punto debería hacer una paralela. Y por este punto debería hacer una paralela a esta y ya tengo la figura reducida a la mitad, que es este fragmento de aquí. Es este trozo y este trozo es el que debo poner aquí. Bueno, pues cojo estas medidas todas y las coloco aquí. Bueno, pues algo mayor. Por aquí, por ejemplo, habría que medirlas. Bueno, o sea, que lo que estoy haciendo es cogiendo este fragmento. Bueno, cojo esta medida también, la centro aquí. Y entonces ya, si la centro aquí, pues ya tengo entonces este detalle. O sea, que estoy pasando ese detalle aquí a cada uno de los cuadrados. Ya que tendrá que haber uno sobre cada cuadrado, ¿vale? O sea, este trapecio de aquí lo estoy colocando encima de cada cuadrado, ¿vale? Con lo cual, vuelvo a colocar aquí la paralela, la paralela y la paralela. Y lo mismo aquí, también las paralelas. Bueno, por último, sabéis que aquí arriba hay un cuadrado, que también si cogeremos la mitad, la colocaremos aquí. Y entonces bastará con colocar un cuadrado donde queramos estos, ¿no? Entonces, coloco aquí el cuadrado y ya tengo entonces la figura completa. Bueno, de manera que si esto mide 5, pues aquí también me dirá 5. Bueno, pues ese sería el desarrollo ya de la figura en su totalidad. Eso quiere decir que puedo recortar esto y construirlo en tres dimensiones. Y lo único que hay que entender es este abatimiento. Este abatimiento, que este punto cayó aquí, en este giro, con esta distancia. Y al hacer aquí esta dirección octogonal a este eje de giro, obtengo ahí el punto. Y por último, como lo hice a escala a la mitad, pues cogí todas las medidas a la mitad. Esto a la mitad, esto a la mitad, esto a la mitad, etc. Y para eso alineé este punto con este, ¿no? Bueno, pues ese es el ejercicio de desarrollo. Supongo que se entenderá, ¿no? Sí. Sí. Sí.